¿Qué tal? Muy buenos días, es un placer saludarles, mi nombre es Emanuel Samperio, bienvenidos a Reporte a las 9 con lo más importante generado en materia de noticias en nuestro país y en el mundo. El día de hoy tenemos como casi todos los días al jefazo. ¿Qué pasó? Muy buenos días y esta vez me parece que no se va a poder salvar porque vamos a tener que platicar de temas de seguridad y es que recientemente hubo un operativo en Tepito en donde detuvieron a 32 personas. Bueno, pues liberaron a 27 de las 32 personas al parecer, y dicho por palabras de usted, por un error administrativo, un error de papeleo. Jefazo, buenos días, ¿qué nos puede platicar de eso? Hola, ¿qué tal, Emanuel? Feliz fin de semana. Ya sabía que ibas a comenzar con esto. Siempre lo sabes, siempre va un paso adelante. Este tipo de notas. Pues se integraron mal los expedientes, las carpetas de investigación, y por eso el juez decidió ponernos en libertad. Sin embargo, enfatizo en que se va a indagar y tener todos los elementos y se dará un informe del caso cuando se tenga y ver dónde ocurrió el error. ¿No se imprimieron bien las actas? ¿Llegó tarde la persona de las copias? ¿Qué pasa? O sea, no me parece una excusa de peso realmente el decir que hubo un error administrativo. Ah, don't know, remember. Ah, estaba hablando con Donald. Perdón, ah, perdón, es que estoy tomando mis clases de inglés porque ayer señalaste que no sé inglés y ya estoy estudiando. Pues que le vendría bien, bien tomar unas clases de inglés para entablar una conversación con Donald. Pero estamos hablando de temas de seguridad, no hay que desviarnos del tema. Es que estoy ya aprendiendo a entender en inglés y a pensar en inglés. Entonces no te entendí, Emanuel, pero igual, si gustas traducir tu pregunta, con gusto, estoy abierto a responderla. Ah, ¿que se la formule en inglés? Please. ¡Qué barbaridad! No, en temas de seguridad, platíquenos lo que sucedió. Pues lo que creemos nosotros es que hubo un error en esa integración de los expedientes y eso derivó en la liberación de estos 27 personas presuntos responsables. Sí. Porque aún a ninguna persona se le puede fincar responsabilidad hasta que no se descarguen las pruebas de ley. Pero sí estaremos checando y pendientes de ver cuáles fueron los argumentos para dejar en libertad a estas personas, Emanuel. Bueno, pues seguimos jugando a capturar personas y luego a liberarlas, jefas. Emanuel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos. Feliz fin de semana, Emanuel. ¿Se va a ir a la Fórmula 1? Pues me gusta el automovilismo, pero no, no vamos ahí. Tenemos compromisos. Pero más las autopartes, ¿no? Y cosas así. Tenemos compromisos, Emanuel, pero ahí nos encargamos, reporte. Estarás por allá en la Fórmula 1. Esperemos que estemos por ahí. Muchas gracias, jefas. Debes las tostadas todavía, Emanuel. Te seguimos esperando. Perfecto, sí. Les traigo unas tostadas de ahí de la Fórmula 1. Son deliciosas. Feliz fin de semana a ti y a todo el gran teleauditorio de a la 9. Gracias, jefaso. Nos vemos el próximo lunes. Espíritu al jefaso para platicar. Hasta luego, jefaso. Buen fin de semana. Pues platicamos de temas que tienen que ver con la Ciudad de México y es que realmente se desató un caos en la parte sur de nuestra ciudad, ya que un grupo de alrededor de 20 personas vestidas de negro y con el rostro cubierto bloquearon la avenida Insurgentes en las inmediaciones de Ciudad Universitaria, en la alcaldía de Coyoacán. Desde las 4.13 horas, el día de ayer, los manifestantes cerraron la circulación de sur a norte a la altura de la estación de Metrobús de Ciudad Universitaria, alegando temas políticos de Bolivia y de Chile. Así es que, bueno, pues al parecer ya nos alcanzaron temas internacionales en una caótica Ciudad de México que no necesita realmente absorber problemas internacionales. Pero bueno, así fue el caso el día de ayer. Por cierto, y hablando de este tema, para el día de hoy, el día de hoy viernes, se esperan al menos tres movilizaciones sociales en las alcaldías de Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Tlalpan. Asimismo, cinco eventos masivos en la Ciudad de México, por lo que se recomienda tomar precauciones vehiculares para evitar contratiempos en sus traslados. Desde las 9.30 de la mañana se espera una peregrinación de la Unión de Asociaciones de los Nueve Giros del Mercado de las Flores y Hortalizas de la Central de Abastos con dirección a la Basílica de Guadalupe. Así es que hay que tener cuidado en estas tres alcaldías porque el tránsito va a ser pesado por este tipo de movilizaciones. Varias calles van a estar cerradas. Le repito, la alcaldía Cuauhtémoc, Magdalena Contreras y Tlalpan hay que estar al pendientes con esta situación. Vámonos con más información y es que en temas de salud sigue imparable la espiral de los casos de dengue en nuestro país. Según los datos de la Secretaría de Salud, en la semana 42, con el corte al 21 de octubre pasado, el panorama epidemiológico de dengue publicado en la página oficial de Internet de Salud suman ya 26,697 los casos confirmados en el país, que triplica la cifra registrada durante el mismo periodo del 2018, es decir, hace un año, en que se confirmaron 7,911 personas que contrajeron el virus transmitido por el mosquito Aedes aegpiti. Así es que, bueno, pues también tomar las precauciones necesarias ya son el triple de personas de hace un año que adquirieron el virus del dengue. Las recomendaciones, por supuesto, en época de lluvias es vaciar cualquier tipo de recipiente, no importa el tamaño que esté a la interperie, para que este no sea un foco de infección que propaga el dengue del mosquito. Así es que, bueno, pues ahí está la información. Vámonos a temas internacionales rápidamente y es que Argentina irá a las urnas el domingo a votar en unas elecciones que podrían significar un giro en el rumbo económico del país y un retorno hacia un modelo inversionista. En caso de materializarse las expectativas de un triunfo del peronismo que indican las encuestas, las principales fuerzas que se disputan la presidencia en los cuatro años por delante son Juntos por el Cambio, donde Mauricio Macri busca la reelección para seguir con un proyecto de apertura económica y el Frente de Todos de Alberto Fernández, que propone una mayor regularización estatal. Hay que recordar que Argentina recientemente cayó en una crisis, en una fuerte crisis económica. Mauricio Macri es el actual presidente y uno de los principales culpables, según los argentinos y la prensa y toda la sociedad de economía. Lo culpan a él, así es que muy probablemente pierda las elecciones. Hay que esperar. Vamos a una pausa comercial y regresando, precaución, hombres cocinando. Yo soy Manuel Sanferino.